¡Suscríbete al canal! ¡Te das por mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solera me tardó! ¡No ya! ¡Solera me tardó! ¡No, ya me dejó por ahora! ¡Esta no sería licente de mi símola! ¡Ajá! ¡Negro de mierda! ¡Villero hijo de re mil puta! Ahora entiendo por qué matan villeros acá Si no vamos a un panda, o lo que sea que haya Mira que el panda es puro racista y el último de les volví a ser un niñito Algún server de español pa joder nomás Que no se va a ser bien argentino eso sí Polaris Noo Nooo Nooo No quiero Polari Las armas son una poronga Y no me gustan La única arma que buena que rescato son los snipers nomas La penumbra La penumbra Si la penumbra El tema es la armadura toda recheta Si te agarran de espalda te pegan 2-3 hits Ya lo gano el tipo que te mato de espalda Bien, cualquier shooter Nooo, vos le podes hacer counter Pero acá no En este En el vanilla le podes hacer counter Más o menos Mirá, esta foto se la saqué al moja Y la única es que te haya empezado A disparar a los pies Si no, no Mirá, esta foto se la saqué al moja ¿Te acordás moja que nos estamos construyendo? En el... Creo que fue en Pandagot donde hice la barça de cursos Que aguanté una semana, boludo Una semana y en tierra, ni siquiera skybase Cómanse esa, boludo Si, símbolo de bástica Polaris 33 personas, boludo Y vamos Polaris Dragon Aguanta eh De una forma de otra te van a matar Escuché Que Washington Old School Panda Se me van a ir a luz por 10, 69 personas 69 justamente Decime Tiene para comprarse una caja, weón Ya compré una y me tengo que hacer cosas que van a traer a la espalda Para que me enseñe que es lo que trae la caja, weón Si no, mira el bundle Mira el bundle y te trae todo No, pero es que una cosa es ver el nombre y otra cosa es ver el item como tal, weón No, pero el bundle no te sale Eh, a ver si lo puedo ver No, no sale, ¿cómo? Si sale, en el stockpile Las imágenes Uh, me da la tarjeta Oh, a ver, a ver Dólares, dólares, dólares La guadaña esa está un feo Me cayó el aire Uh, que lindo es el Acordate que la otra vez jugamos un pvp Ay, que lindo No, si yo creo que va a comprar, weón Yo compré, yo voy a comprar espacio Yo tengo gringo Si, porque la otra vez jugamos, boludo Y nos calentamos tanto con uno de la base Y después no sé qué pasó Boludo, mis stars dan miedo, boludo Dios mío, boludo 1.760 euros por headshot En panthagut, boludo Yo tengo 627, soy malo Ja, 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 ja ¿Qué le pasa a los? Seríficamente Seríficamente Le emotiza Eh, tipos full spec ops acá peleando con alguien en la torre 33 Uh, veo Full spec ops, boludo Bueno, la torre me la vuelvo a coger, boludo Yo estoy de ghillie Tres cajitas, bueno No, va de verde el tipo, eh Va piel verde Ah, piel verde, cheto A ver... ¡Ahhh! ¡Uuuuh! Lo maté. Las gafas de mierda, güey. Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron. Reposition, reposition. Sí, sí, sí. ¡Ah, el puto! Subió a torre, subió a torre. No me dan, no me dan. Esquivo, 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 esquivo. Olgo escuado. ¡Eh, mujer! Dejaran de gastar balas en mí porque no me daban. Lo maté, lo maté, lo maté. No, hay otra más. Me están fallando otra vez. ¡Hellshot! Voy rotando, 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 rotando. Rotation mode. Rotation, mate. Bueno, bueno, bueno. Uy, lo hacemos despezo de acá, güey. Todo es fuerte. En los puestos no queda nadie, eh. Están al fondo, en el hangar están. Hangar, voy rotando. ¡Oh, otro, otro! Dragon, Dragon. Eh, Nord, mirad. Nord 5, Nord 5, Nord 5, Nord 5. Va a ser un tipo, montaña, Nord, montaña. Sí. No llego. ¿Cómo no hubiera llegado? No llego, no llego, está más lejos. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Tengo que agarrarte el escudo, perdón. En el vayas, voy a ser ahí. Ok. Sigo corriendo, cada quien me estoy ganando sin munición. Me encantó el call out, boludo. Tuve que torcer la nuca, boludo. Literal, literal, me dije que está la misión del call of duty 4, boludo. yo he torcido a nuke y dije para allá 5 calculando boludo no se para donde creo que era 65 no me faltó calcular la caída no si era 5 soy un hijo de puta la tiré bien mi nombre, tirao que tiró aquí me mataron me mataron me mataron me mataron morir morir en frente verde es verde te está rochiendo sí que está ahí sí que está ahí es malo no se preocupe buddy no se preocupe a uno solo can se preocupe a uno solo El boludo Eres malo también Eres malo también Ellos no tienen movimiento Si no tienen movimiento, no son buenos en el juego Tienen que estar moviendo como un montón de maniacos Hostia de puta perro Hostia de puta perro ¿Quién me calcio? Este viene de Scorpion ¡Eres un amateur y un malo! A ver si hue puta negro debería cambiarse el nombre huevón Tad madre ¡No! ¿Qué mierda me pego? El boludo se volvió No, no fui yo, no fui yo ¿Qué? ¿Te bajó bien? Sí Me pegaron un flechazo Ah, me pegaron un flechazo Se volvió una bala perdida Iba a dar my save Gettel No idea Cual es un hombre de disparo ¡Oh, tiene un Abril! Este ¡Jajajajaja! Maté un fan de Mr. Viste? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me voy a morir! Abre el gol orea ¡No! No pide mierda ¡Ah! Ok, vamos a meter el container Voy a arreglar el gamma ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Nos llegué! ¡Jaja! ¡No llegué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿A tu vieja? No, lo ejecutaron, boludo. Sí, me está luteando, me está luteando aún. Y en mi nombre. He terminado de lutear. No, no, sigue arriba, sigue arriba. Mateo uno, mateo uno. Está arriba, está arriba, está arriba. No, otro, otro, arriba, hay otro. Se vinieron para acá, nos están siguiendo, eh. Solo vi dos mongólicos. ¡Mira mi terreno! Atrás, arriba en la montaña. Arriba en la montaña. Es el maker, acá no cerró. Me vio, me vio. Son tres, son tres, son tres, son tres, son tres, son tres. ¡Pero y sigue, SIG, sabes, Panter! ¡Cate de perra! ¡Jajaja! ¿Dónde está el maricón? ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Tres muertos! ¡Dos! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se muere! 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 ¡Jajaja! ¡Muerto! ¡Uh, especo! ¿Dónde ibas tan chete, hijo de puta? ¿Dónde ibas tan hermosa? Y con B, pues, sos una perra sucia. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Jajaja! Acaba de escuchar los tiros y corres a ellos, boludo! ¡Todo lo contrario de lo que te enseñan a hacer, boludo! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Yes un mo! ¡No! ¡Impuestos, pibe! ¡Jajaja! ¡CARTURCHES VACIOS! ¡Ah, se encuentran con Blue Torque! ¡Dinner! Hay otro piro por acá Seron en español No puede ser en serio que me mato de nuevo Bueno ya no me siento mal Las están aceptando TP Dos veces boludo Otro más Dos veces seguidas Acá está el completo hijo de puta Ya no me siento mal así que lo mataron con cuchillo Dos veces y el mismo tipo boludo dos veces No 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 es el mismo weón No 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 el que me mato era blanco Acá hay otro Ah entonces dices que te mato un negro Otro 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 mal Eso quiere decir A la corte Mato un triple hijo de puta negro weón Mira que ofendes al muja eh Mira que ofendes al muja Pero descraften en las armas judíos no entienden Descraften en las armas No no entiendo Hablame decímelo en mandarín Muja decile decile muja No no bajando la montaña Su vieja me voy a mojar el pantalón No Ya abajo Dale Zigg pegale una Tiene Avenger Lo maten del Avenger boludo En la distancia weón En la distancia Que distancia ni que distancia No es posible No de hueputa Si yo lo estoy disparando hace rato es el de atras Ah No 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 Listo No puedo boludo Yo me fui de que el Zigg cieno a un jugador boludo Que le paso Ya que habla con horrea No Un tipo que La pichean al Zigg La pichean al Zigg No 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 Boludo Tanta bala que gastan con ustedes Chicos de puta y yo me los disparo de tres tíos Eh Cuenta roma Los mata cuando ya están débiles malparidos Si Boludo Para nada vive ahí el tipo eh No se nota No Acuérdense de la renta a ver A ver la temperatura Don Ramón pague la renta Que pedo Evento nazi Se viene Donde No miras boludo Dos cosas vamos a buscar a Torre Eiffel En el árbol En el árbol En el árbol ¡Vinamito! 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 ¿Cuánto tiempo llevará en ese árbol? ¡Es una Sentry! 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 ¡Hasta madre! No puede ser en serio ¿Cómo estás haciendo? ¿Por qué te pones? No te pones 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 No tengo No tengo ¡Ah! ¡Toma! Se querés romper esto y hacete una Plate Yo estoy condenado a la muerte Mal paridos perros de mierda esos El SIG se muere por pentejadas hoy boludo Pones pentejadas No te pones ¿Es una Torreta Amarilla? Es una Torreta Amarilla Es una Amarilla Ah... Creo que puedes ir con las manos arriba Eh... Eh... ¡Pelao! ¡Pelao! ¡Ah! ¡No es Amarillo! ¡No! No es Amarilla Yo la vi Amarilla Por eso te vi La mierda no es Amarilla Alguien que tala ese árbol para ver No a veces mierda es roja Es tan marica Lo vi Amarillo La mierda roja eh Ay... Es ahí lo veo rojo ¿Para saber dónde salga? ¿Para así este hijo de p***? Yo del ángulo yo ya lo veo Yo ya la estoy viendo Sí, 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 es Amarilla La concha de su madre Es rojo Bueno Uy, 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 uy Son dos, weón, son dos Uy, boludo Son una Torreta, boludo ¡Correte, sí! Más de daño Unратira Ay, suertemente, estou de mal parido ay perro El tirado de appropriate El tirado es loco, weón Pasen el taco, weón Si es Una p*** No puedo, boludo Es dímeme que esto está grabado Si, está, está, está Está, está Está, está Está, está Ay, boludo Hijo de puta perro Mira el lado positivo, le quedan pocas balas, boludo No sé si tiene la opción de balas infinitas No tiene... ¿Cómo que balas infinitas, boludo? Sí, sí, sí Tiene drum, ¿eh? Olvídate, eso está cheto, pero mal, ¿eh? Con drum o sin drum hay una opción que tenía balas infinitas Antes la gente tenía balas infinitas, me parece No, no, no tenía, no Moja, con opciones No te dije corriente No avisa, no avisa ni nada, ¿eh? Te dijo que corra eso No, si, queda uno Todo suyo, dragón, todo suyo Tengo despegar, hijo de puta Sí, sí, para que me costumbre Sí, le pego un Gada a ese Si, tengo que ir por dentro Es pa' un Nigan, es pa' un Nigan Hay una casa Sí, sí Acá cerca, salió uno de la montaña Atrás mio No, no, no LIL PIP IS A YOU LIL PIP LIL PIP IS A YOU Bastia como estas hermano Mira, buena situación Te estoy hablando basurán De mi casa dice Le quería hablar, me llevo un minuto y lo dejo Pero no, todas quieren sexo Quítate un minuto basura Que es dueni, era suyo pierdo Si mierda, acá morio Me voy a morir en la cama de tu vieja Como lo hago a menudo Marijón Sos un hijo de puta No tengo espacio para una mierda No lo veo Mirá, me la juego Si me muero te digo Si me muero te digo Eso es lento Caí la palmo yo Su un agólico No te lo juro Así como has dado los hacen boludo Made in Colombia Ahí está, ahí está detrás de usted Ahí dentro Es otro Ahí está a su derecha Bastia que esto no tenía que acabar así pa Te hubiera dejado vivir pero me pegasteis Te desgracias Si, ok, ¿dónde estás? Ven, me desgracias a mí Estás ahí ahí, veis Adiós Destruí la cama, destruí la cama que's que fue eso? a 2 son 2 son 2 la cosa suckeda si esta y la otra donde esta ah ya la vi eso la vi 5.. 6 y no traen otro bien otro verde 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 que en los paraguas que en los paraguas verde arriba mi obra están haciendo una están subiendo para una calle no llegó la no el ángulo armes llega vuelo cuántos son son tres arriba en skype y salió a favor rompidos camas en que naked naked de acá ay me es que son y una taca un orden cero y suscríbete esta madre no le puedo con un rindos hijos de puta que bueno Yo creo que a ustedes ya lo habían matado, pedazos maricas No, no, pese a Rambo que tengo bipos Uy, mirá, ¿dónde hay bipos? Estoy guachetín, eh Conmigo, igual la guía de esto me dijo puto, ¿verdad? ¡Oh, un barril! ¿Dónde? ¡Mi pie! Y lo maté ¡Jajajaja! El que periós suceso ya pierde su villa ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Lo maté! ¿Cómo es? Cassiano ¡Uh! ¡Sombra Azucas! Cuidado con los monos, eh! ¡Eh! ¿Avión? ¿What? ¿Avión? ¿What? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ese blimp! ¡Tira uno arriba el blimp! ¡Ve, tira uno arriba, tira uno arriba! ¡Oh, mirá! ¿Cómo está volando el blimp? ¡Seppelin! 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 ¡Tiro a tiro ese piro, hijo de puta! ¡Mal pared! ¡Al sigo tiran a tiro! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo de acá! ¡Helos! ¡Suscríbete al canal! ¡Helos! ¡Suscríbete al canal!